¿Qué tal la jornada de navegación esta mañana? Nada, esta mañana he sacado a mi hermana que ha venido a verme y me ha sacado a dar una vuelta. ¿Contento con la visita familiar? No, muchas gracias. ¿Y va a volver a salir esta tarde ya para regatear o para entrenar? No creo que esté tarde. ¿Va a poder ver a su hijo a don Felipe, saber que está aquí en Galicia? Seguramente. Eso está muy bien.